Amén. 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 Balthazar es uno de los magos. Melchor es el otro. y Gaspar el tercero, luego hemos comenzado el año 22. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Epifanía. Jesús, la estrella que guía a todos los pueblos. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación, revelación, que es la manifestación del Señor ante todos nosotros, ante todos los pueblos, en la persona de Jesús, quien es la luz y la esperanza para que nosotros cambiemos. La Epifanía tiene su origen en Egipto, donde se celebraba una fiesta pagana de la victoria de la luz sobre las tinieblas. La liturgia cristiana tomó este tema y lo propone para nuestra reflexión en la primera lectura y en el Evangelio. La segunda lectura nos habla de lo que sucederá cuando nosotros aceptemos esta luz. Nosotros llegaremos a ser un pueblo bajo esa luz. Vamos a ofrecer esta santa misa por la pronta recuperación de Eduardo Ramírez, que fue llevado al hospital esta mañana de urgencias, de parte de su esposa. Por la salud de Juan Rodríguez, de parte de sus padres y familia. Por la salud de Laura Burgos, de parte de su esposo e hija. Por la salud de la niña Darlene Pinzón, de parte de sus padres. Por el eterno descanso de la señora Ana María Alvarado, de parte de su esposo e hijos. Por el eterno descanso de la señora Pilar Magallán Molina, de parte de sus hijos. Por las benditas almas del purgatorio. Por el eterno descanso de Carmen Martínez, Alejandra López, Tomasa Esteban, Maite Ángel González, Luisa López, Henry Hernández, José Tejada, Grisel Toshua, Irma Mendoza y Maurilia Martín, de parte de la comunidad hispana. Por el eterno descanso de Pascual Ricardo, Plácida Josefina, José Benjamín, Rutilio Mateo, Andrés Ramos y Guadalupe Ramos, de parte de su familia Herrera Sandoval. Por el eterno descanso de Fausto Benito Benítez y Lucila Villanueva, de parte de sus hijos. Por el eterno descanso de la señora Esperanza Bruno, dos años de fallecida, de parte de sus cuñados y familia. Por el eterno descanso de la señora Antonina Luna Soriano, de parte de la familia Zamorano. En acción de gracias por la salud de la familia Zamorano Morales. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. ¡Gracias! 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 a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandecer de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos hidromedarios procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. La Biblia de Dios. Ciervos tragarán de ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Ciervos tragarán de ti, Señor, Todos los pueblos de la tierra Dios mío cumplió tu juicio al rey Tu justicia al pinto del rey Para que rijas a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud De otra gana que diseñó Todos los pueblos de la tierra En tus días por esta la justicia Y la paz hasta que parte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al continente de la tierra De otra gana que diseñó Todos los pueblos de la tierra De los reyes de Tarsis y de las islas Le padecimos Dios De los reyes de Zabá Y de Arabia le ofrezcan los nubes Que se postren ante él Todos los reyes Y de todos los pueblos de la tierra De los reyes de Tarsis y de las islas Y de todos los reyes Todos los pueblos de la tierra Porque él librará Al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protección Él se apiadará del pobre Y del indigente Y salvará la vida de los nubes Se postrará la vida de Dios Por los pueblos de la tierra Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Han oído hablar de la distribución De la gracia de Dios Que se me ha confiado en favor de ustedes Por revelación se me dio a conocer Este misterio Que no había sido manifestado A los hombres en otros tiempos Pero que ha sido revelado ahora Por el Espíritu a sus santos apóstoles Y profetas Es decir Que por el Evangelio También los páganos Son coherederos de la misma herencia Miembros del mismo cuerpo Y partícipes de la misma promesa En Jesucristo Palabra de Dios Te arrabamos y hemos venido a adorar al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En la primera lectura, el profeta Isaías dice, La gloria del Señor amanece sobre ti. El profeta Isaías presenta una figura esperanzadora de Jerusalén. La ciudad que se encontraba en ruinas y en desolación será iluminada por la luz brillante de Dios. Isaías ve a Jerusalén que llega a ser resplandeciente y bella nuevamente, revestida en luz resplandeciente de muchos colores que la invita a terminar con su llanto y a enjugarse sus lágrimas. Y a B, quien la abandonó debido a sus infidelidades, la ha tomado nuevamente. Esa luz reunirá a la esparcida gente de Israel de todos los ángulos del mundo e iluminará a las naciones y reyes con luz radiante. También sus hijos regresarán a Jerusalén. La caravana incluye camellos cargados con preciosos artículos del oriente, oro e incienso. Jerusalén es nuevamente el centro del mundo y permanecerá así para siempre. Respondiendo a las bondades de Dios, el pueblo ofrecerá al Señor dones según sus riquezas y tradiciones. Todo esto simboliza la misión universal de la iglesia que acoge a todo el mundo. Ese sueño del profeta se convierte en realidad cuando la luz de Cristo brillará sobre la ciudad. La iglesia representa a la iglesia, sobre la que la luz de Cristo brilla y todos los pueblos vienen a ella, trayéndole todas las riquezas de sus costumbres y culturas. Miremos a nuestras comunidades cristianas a través de los ojos del profeta contemplando a Jerusalén. No obstante que nuestras comunidades sean precarias, sin embargo ellas son como bellas muchachas, resplandecientes con luz. Ellas serán siempre atractivas porque la luz de Cristo está en ellas. En la segunda lectura, ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos, son coherederos del reino de Dios. En esta carta a los efecios, San Pablo pone énfasis en la universalidad del Evangelio. Los gentiles, que diversamente eran considerados indignos del amor de Dios, se han convertido en herederos y socios con Cristo. Cada miembro de la iglesia cuenta y tiene su trabajo que cumplir en proclamar la buena nueva y ser alimentado con la misma buena nueva del Evangelio. Pablo nos dice que todos los pueblos y las naciones del mundo se beneficiarán de la salvación predicha por el profeta y predicada por Cristo. Dios ha dispuesto que los judíos y los gentiles debieran llegar a ser un pueblo, su pueblo. Todas las divisiones, envidia, disensión y guerra desaparecerán. Hombres y mujeres vivirán como hermanos y hermanas, siguiendo a Jesús quien nos dice que todos nosotros somos hijos del mismo Padre. Ellos estarán más cerca de cada cual y entenderán a cada uno mejor como ellos son guiados por la luz de Cristo. Los que crean división no vienen de Dios. Lo que Dios quiere es unidad. En el Evangelio, venimos de Oriente para adorar al Rey. Los magos no eran reyes. Ellos eran gente bien conocida en tiempos antiguos, como gente capaz de interpretar los sueños y de predecir el futuro, observando las estrellas y el vuelo de los pájaros. Ellos eran hombres sabios, que habían estudiado los cielos y las estrellas. Ellos sabían cómo leer un mensaje allá. Ellos eran también capaces de ver la voluntad de Dios en los eventos de día en día en su tiempo. Ellos vieron una estrella, una nueva estrella, una que era diferente de lo que ellos podían ver cada noche cuando ellos miraban hacia arriba en el cielo. Y esta vista tenía un mensaje para ellos. Ellos vieron allá en el signo que un nuevo Rey había nacido. Los magos vieron la estrella mencionada en la Escritura. Balaán era un adivino y un mago de Oriente que había pronunciado una profecía. Él dijo, Veo algo que no es para hoy a alguien diviso, pero no es de cerca. De Jacob se alza una estrella. Un bastón de mando surge de Israel. Le pega a Moab en la frente y le aplasta la cabeza, porque de Jacob ha salido el dominador que acaba con el resto de Moab. Desde entonces, los hebreos han estado esperando y siguen esperando a esta estrella naciente, al Mesías. Los hebreos están todavía esperando al Mesías, a esa estrella. Mateo nos está diciendo que el esperado desde antiguo, liberador de la casa de Jacob, ha llegado. Es Jesús, esa estrella, el Mesías. Mateo ve en el episodio de los magos el cumplimiento de esa profecía. Guiados por la luz del Mesías, los pueblos paganos de la tierra, representados por los magos, se fueron para Jerusalén para presentar sus regalos, oro para el Rey, incienso para Dios y mirra para el Dios hecho hombre. La estrella verdadera es Jesús, que es la estrella que ilumina al pueblo. Aunque los magos vinieron por la vía de Herodes, quien los instruyó para que encontraran el lugar donde el Mesías había nacido, para que él también viniera a rendirle homenaje. Pero los magos regresaron por la vía del Señor, que es la vía de la paz, la armonía y el amor. Ellos no regresaron siguiendo los malvados y envidiosos planes del Rey Herodes. En cambio, ellos regresaron a sus países a proclamar lo que ellos habían visto, el Evangelio del amor. Los magos nos desafían hoy día a cada uno de nosotros a proceder en nuestro camino con atento discernimiento y constante búsqueda de los signos que nos llevan a la gran luz. Los magos representan a la gente de todo el mundo que se dejan guiar por el mensaje de Jesús, de paz y de amor. Ellos son la imagen de la Iglesia, que está formada por gente de cada raza, tribu, lengua y nación. La gente debe conservar sus características culturales, enriquecer a la Iglesia con ellas. No hay persona tan rica que no falta de nada y no hay nadie que sea tan pobre que no pueda nada que ofrecer. A cada uno de nosotros, Dios le da signos en nuestras vidas. Ellos pueden no ser una estrella, pero ellos tienen un significado. Ellos nos guían a una cierta dirección. Esos signos pueden ser una palabra que leo en un libro. Ellas me muestran el camino que Dios quiere que yo siga, confiando en Dios como mi Padre y rezando más, etc. Pueden ser las palabras que escucho durante el sermón el domingo que me invitan a hacer algo que yo sé que Dios que espera de mí, diciéndome tal vez de ayudar a la gente que vive a mi alrededor. Señor, puede ser un buen ejemplo de mi vecino. Una persona puede ser honesta y amante de la verdad, mientras que yo a veces engaño y digo mentiras. Dios me muestra cómo yo debería cambiar mis maneras de ser. Pueden ser las noticias de que una persona me trae. Oigo que alguien está enfermo en el hospital y que está muy desanimado. Que mi amigo necesita de una visita con palabras de consuelo y de ánimo. Esta es una llamada o una invitación para mí. Yo también tengo que salir e ir como los magos. Este es el camino que yo debo seguir hoy. Una nueva vida. Nosotros también somos estrellas que guían a los demás a Jesús. Durante esta semana entrante, procure ver los signos que Dios le da a usted en su vida. Busque las vías que Él le muestra y que a Él le placen. Y pregúntese a usted mismo si sigue estos signos tan fielmente como los tres magos siguieron la estrella y encontraron a Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y en el nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Tador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hoy descubrimos con alegría que el mensaje de salvación llega a todos los rincones de la tierra, pues Dios, hecho niño, espera que todos los hombres se le acerquen. Dejémonos guiar por la estrella y vayamos a adorar al niño. A cada petición responderemos, tu estrella nos guíe hasta Jesús. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Para que la Iglesia sea estrella que brilla en todas partes del mundo y nos guíe hacia Cristo, oremos. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Por todos los pueblos de la tierra, para que escuchen y acojan la salvación de Cristo, nos trae, oremos. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Por todos los que viven en países extranjeros, para que puedan disfrutar de la hospitalidad, con todos los que encuentran, oremos. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Por todos los niños y jóvenes de la tierra, para que descubran en este día tan especial que Cristo es la mejor estrella y el mejor regalo, oremos. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Por las familias, para que puedan compartir la felicidad de encontrarse con Cristo en el amor fraterno, oremos. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Por todos nosotros, para que el espíritu de estas fiestas permanezca en nosotros por todo el año, y seamos generosos y compasivos con el prójimo, oremos. Tu estrella nos guíe hasta Jesús. Señor Dios Padre de Misericordia, Tú inspiraste a los Reyes Magos a presentar regalos ante la Sagrada Familia. Haz que los dones que nos concedes nos ayuden a hacer tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Señor Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse, Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Saludémonos con el signo de la paz. Amén. 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 de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido te abrazo y me uno todo a ti no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Oremos Te pedimos Señor que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes por Jesucristo nuestro Señor Amén Felicitemos al coro por cantar muy bonito deleitándonos y alabando al Señor Tengan la bondad de leer el boletín para la información El Señor esté con ustedes Nos bendiga Dios omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén La misa se ha terminado nos podemos ir en paz Tengan un feliz día y un feliz año Amén Amén En el但是 noように Se manda abN Amén 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 Su madre la brisa pura, su madre Dios se vestió, su madre la brisa pura, su madre Dios se vestió. Todos hijos del mundo se venían, todos hijos del mundo se venían, es el niño que está en esas puertas, a la bandanera a la verdad, es el niño que está en esas puertas, a la bandanera a la verdad. Sus roquitos son los celos, y sus labios decorar, su cuello de plaza pura, su roquita de divina, su cuello de plaza pura, su roquita de divina. Sus roquitos son los celos, y sus labios decorar, su roquita de divina, su roquita de divina, su roquita de divina. Y el retorno yo le pido, de heredez, su de misión, pastorcito del monte de mí, pastorcito de rolle de dos. Y ese niño que está en esas puertas, a la bandanera a la verdad. Y ese niño que está en esas puertas, a la bandanera a la verdad. Y ese niño que está en esas puertas, a la bandanera a la bandanera a la bandanera a la bandanera a la bandana. Gracias. 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 Gracias.